Nunca quisiste ser novia de nadie y ahora serás esposa de alguien. También me sorprendió. Creo que jamás voy a lograr entender eso. La verdad, no me parece lógico. Pues solo pasó. Sí, pero lo que nunca voy a entender es cómo pasó. Creo que solo me desperté un día y lo supe. ¿Supiste qué? Eso de lo que nunca estuve segura contigo.